Baby Shark Brooklyn Bebé Familia Tiburón, bebé A robotizarse A, 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 activado Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Robot, bailarín, turu, turu Bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Robot poderosa, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot cocinero, turu Papá, turu, un delicioso Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Robot, rapita, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu Robot transformador Abuelo, abuelo A, 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 activado Bebé, mamá, papá, abuela Abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pre-inicial Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Familia Tiburón Robot Family Family Jäti Wood Go Uh-oh... ¡Gracias! Baby, Mommy, Daddy, Grandma, Grandpa Dance like a robot Dance like a robot Dance like a robot Let's dance, robots It's the end Its the end Baby, baby It's the end Robot Shark Family Robot Shark Family ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!